Pero nos vamos a la Cámara de Comercio, allí hay visitas nacionales de legisladores de la Libertad Avanza que están hablando, están ya no adelante una charla a distintos sectores sobre la implementación de la Ley Bases y sus beneficios para esta parte de la región. Allí está nuestro compañero Juan Alba, ya casi totalmente recuperado. Los saludamos, Juancito, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel Lili, buenas noches para todos también allí en los estudios. Nosotros nos encontramos en estos momentos en la peatonal de la ciudad de Resistencia. Podríamos decir que la Libertad Avanza copó la peatonal con el movimiento que se está viviendo en estos momentos. Acabó recién de finalizar una reunión en lo que es la sede de Cámara de Comercio aquí en la ciudad de Resistencia donde se estuvieron debatiendo o hablando en realidad sobre la Ley Bases porque hay invitados especiales en nuestra ciudad. En realidad estamos con diputados nacionales, por ejemplo, les voy a decir el diputado Carlos García, que es de nuestra provincia, el diputado Lisandro Almirón y también el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Borróni, ¿no? Así es su apellido, Borróni. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Borróni. Borróni, ahí está. Un apellido complicado. Bien, bueno, bienvenido a la provincia de Chaco. ¿Cómo está viviendo estos momentos? ¿Y qué es lo que lo trajo aquí a la ciudad de Resistencia? Bueno, son dos preguntas. La primera que vine a apoyar a nuestro referente acá en la provincia de Chaco, Carlos García. Vinimos conjuntamente con Lisandro Almirón de Corrientes, pero lo que vemos acá en Chaco es el apoyo de la gente, el apoyo hacia Carlos, el apoyo hacia el presidente Milley y, si se puede, la resistencia que está haciendo Chaco en acompañar, porque son momentos complicados, pero a pesar de los momentos complicados, entiende que este es el camino para que la Argentina de una vez y para siempre salga de este pantano que nos dejaron todos los gobiernos anteriores. Lo que se está haciendo ahora es modificar la Argentina, empezando con la ley base, que es lo que estuvimos charlando, algo inédito, que la gente venga a escuchar cómo salió la ley, cuáles son los puntos fundamentales de una ley, gente común que se quiere involucrar, que quiere saber qué es lo que pasó en el Congreso y, obvio, hablamos un poco de la ley y un poco de la trastienda de lo que tiene el Congreso, que los argentinos, los chaqueños, tenemos que saber también las cosas que pasan. ¿Y cómo lo veo a los chaqueños? Más allá de que dijo que están interesados en querer aprender en la ley base, ¿apoyan estas medidas que se están tomando ahora, este nuevo gobierno? Los vi, no solamente entusiasmados, sino apoyando la ley de bases, apoyándola y pidiendo explicaciones para entenderla, que eso es lo que tenemos que hacer todos, pedirle explicaciones a nuestros legisladores de las leyes que llevan al Congreso, las que aprueban y cómo levantan la mano, o si ponen música, en el caso del kirchnerismo, que en la última sesión puso música. Entonces, esas son las explicaciones que vinieron los chaqueños a preguntar qué es lo que realmente está pasando en el Congreso. Parte de todo eso, no solo de la ley de bases que presentó el presidente Milay, sino también la trastienda que el kirchnerismo nos sigue llevando hacia ese lugar de intolerancia, donde tenemos que tener un Congreso que sea honorable y no termina siendo honorable porque no escuchamos la palabra ni de los propios diputados. O sea, si no escuchamos los diputados sabiendo que nos están enfocando las cámaras, imaginémonos si están interesados en saber qué es lo que le pasa a los chaqueños, ¿no? Totalmente. Bueno, diputado, también buenas noches, bienvenidos también a usted. ¿Qué se lleva de los chaqueños? Bueno, tomando un poco las palabras del presidente de bloque, acá venimos a acompañarlo a Carlos García, que viene haciendo un trabajo muy importante en la Cámara de Diputados. Es una persona que transmite las ideas del Chaco, los ha llevado tanto en los proyectos, digamos, los últimos proyectos que se trataron en las distintas comisiones. Es una persona muy activa. Y para mí es un orgullo estar tan cerquita, cruzar el puente y poder estar acompañándolos y escucharlos y ver este fenómeno que es la libertad avanza, que cada día crece más, que uno lo siente en la gente, comerciantes que se te acercan a decir vamos a salir adelante, fuerza, no bajen los brazos. Yo pocas veces hemos visto situaciones parecidas. Nos pasó a nosotros durante las sesiones, que fueron sesiones maratónicas, las sesiones más largas de la historia de las sesiones en el Congreso de la Nación Argentina. Fueron 29 horas, 20 minutos. La última sesión, incluida la que pasó a comisión, fueron 36 horas récord en cantidad de trabajo durante enero, febrero, donde la Cámara generalmente está en receso. Y eso nos dio la posibilidad de interactuar entre distintos legisladores de distintas provincias y la verdad que tenemos un presidente del Congreso también que nos acompaña mucho, que es el doctor Martín Menem, que ha hecho de los provincianos una prioridad. Y eso la verdad que hay que valorarlo, por eso estamos hoy tres provincianos intercambiando cosas que nos pasan en nuestras provincias y me parece que ese sentido común hace que la Libertad Avanza tenga una diferencia muy grande entre las distintas propuestas. Bueno, también lo sumamos a Carlos García, ya en este caso, desde su casa, recibiendo a sus compañeros, a sus pares, cómo lo vivió toda la jornada que tuvieron ya en el transcurso de hoy y qué es lo que se puede llevar ellos de acá. Bueno, primero agradecer tanto a Gabriel Vornoroni como a Lisandro Almirón la presencia, la verdad que para nosotros es un orgullo que autoridades, que personas de este nivel, a nivel nacional, lleguen a la provincia del Chaco y nos acompañen. Y también quiero decirte un poco lo que vos preguntabas. Yo recorro la provincia del Chaco y la gente entiende que por ahí están pasando momentos difíciles, pero lo que está convencida es que en realidad lo que se está haciendo era lo necesario y que tarde o temprano la Argentina se va a ir caminando y se va a ir poniendo de pie. Así que hay mucho entusiasmo, mucha esperanza, cosa que por ahí nos faltaba a los argentinos. Ya no creíamos en la política ni creíamos en los políticos. Hoy Javier vino a renovar esa esperanza. Estos diputados vienen a renovar esa esperanza porque obviamente que estamos convencidos de cuál es el camino y el trabajo que hay que hacer para sacar a la Argentina adelante. Bueno, ¿y cómo continúa la agenda ahora, Carlos? Bueno, nos vamos a una reunión con algunos referentes, pero como ya de las 3 de la mañana se levantaron, fuimos a distintos medios de comunicación, estuvimos en la bolsa de comercio, en la cámara de comercio, reuniones también con otras personas de distintas actividades a nivel provincial. Y bueno, ya no los puedo tener más tampoco, o sea, totalmente agradecido por el esfuerzo que hicieron. Son, o sea, la verdad que es cansador. Y nada, nosotros seguir acompañando... ¿Vieron todo? Eso es lo importante. Sí, sí, y obviamente el agradecimiento también a la gente que nos vino a acompañar de varias partes de la provincia del Chaco. Eso para nosotros es muy importante, pero también quiero que ellos se lleven de la provincia, que tienen el respaldo, tienen el acompañamiento, y hay un pueblo que realmente cree en este proyecto. Totalmente. Por último, Gabriel, y ya lo liberamos. Como ustedes, también se espera la visita del presidente que venga a la provincia del Chaco, fue a la provincia de Corrientes, el Chaco todavía no lo visitó. ¿Crees que eso va a ser posible en algún momento? Bueno, se tocó en la charla que dimos, lo pidieron, pero antes ya me lo había pedido Carlos, así que bueno, le vamos a transmitir al presidente el pedido de los chaqueños que venga acá a la provincia del Chaco. ¿Es un gobierno de federalizar a la Argentina? El gobierno de Milley, desde el primer día, dio cuenta y empezó con las pautas de que la Argentina está en cada rincón de la República Argentina, y no en cada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amables, gracias. Bueno, Miguel Lili, allí la palabra del presidente del bloque de la Libertad Avanza, también el diputado nacional, diputado Carlos García, que es de acá de la provincia del Chaco también, están visitando entonces la ciudad de Resistencia. Perfecto, Juancito. Muchas gracias allí en la Cámara de Comercio, en la peatonal Juan Domingo Perón, allí en Resistencia, bueno, en pleno centro, en pleno microcentro, donde se llevó adelante esta charla por parte de legisladores nacionales de la Libertad Avanza, hablando sobre la implementación de la ley bases en la provincia y en la región, con la presencia de distintos sectores de la sociedad. ¡Gracias!